Y que bonito, y que bonito, es andar en la parrota A la luz de las estrellas, y al compás de la guitarra Disfrutando de la vida, entre penas y canciones Con el alma hecha pedazos, pero hablando de ilusiones Que bonito es la vida del hombre, siempre tiene con que vacilar Aunque a veces la suera de los baños, es bonito, pero te verás Que bonito, y que bonito, es brindar a por una ingrato Y a los quince o veinte tragos, llevarle una serenata Va a cantar, como se canta, cuando se ha enamorado Y dejar en su ventana, nuestro amor de esos cerrados Que bonito es la vida del hombre, siempre tiene con que vacilar Aunque a veces la suera de los baños, es bonito, pero te verás ¡Gracias! 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 Dejé, dejé que el llanto me bañe el alma Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Quiero que sepas que ando tomando Podemos los hombres a los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Que el llanto amargo mi falso ruido y mi babia Dejé que el llanto me bañe el alma Y no es que quiera sentirme un santo Quiero llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que a muerte ajena Mi falso orgullo se dobló Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor Dejé que el llanto me bañe el alma Y no es que quiera sentirme un santo Quiero llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que a muerte ajena Quiero que sepas que a muerte ajena Mi falso orgullo se dobló Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma Dejen que el llanto me bañe el alma Loco de mi con louco Quiero que sepas que a muerte ajena